En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvencidas. Palabra del Señor Al escuchar este Evangelio podemos concluir que una de las actitudes de Jesús que lo distinguían entre las personas era la compasión. Y vemos en este Evangelio cómo se compadeció de esta mujer por la muerte de su hijo. Se compadeció de ver las lágrimas. Así como también se compadece de nosotros al ver nuestro corazón triste, herido, o nuestras lágrimas también de las peticiones que a veces le hacemos. Y hoy al escuchar este Evangelio, nosotros recordamos que el Señor se compadece de lo que estamos viviendo. Que no es un Dios lejano, sino es un Dios que camina, que va a nuestro lado y sabe lo que necesitamos. Por eso invoquemos al Señor en todo momento y recordemos que Él está cerca de nosotros. Por eso agradezcamosle a Dios por su amor, por su misericordia, por esta compasión. Y nosotros también tengamos esta actitud de compadecernos de nuestros hermanos que más lo necesitan. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.